40. Una de las dos delegaciones va a cerrar. La portuguesa o la española. Todo depende de las ventas que hagamos en los próximos 15 días. Como nuevo director, voy a hacer cambios. Una pitada tú, una mitad de pisto. ¿Qué? ¿Estás de cine? Ah, qué buena esta pregunta. Muy bien, muy bien, muy bien. Empiezas bien. Yo me la imaginaba más ingrata de lo que es porque tiene un rollo retro que la hace más amable. Ahora, el baño me lo imaginaba. Un refugio que no es lo que parece. Era un refugio en la serie, pero en la película... impone ese baño. A mí me pasó una cosa. Es que todo el mundo me preguntó, ¿cómo te imaginabas la oficina? Yo creí que, vamos, tan de culo haciendo capítulos en la serie... Que nunca te imaginaste lo que... No sé si yo tenía un despacho, si lo compartía con el otro. Sí que a lo mejor podía pensar que Antúnez, en la serie Luis Varela, sí podía tener un despacho porque era el jefe, pero tampoco me lo imaginé. A veces en algún guión decía, no, pues el jarrón del despacho de Antúnez se ha roto y no sé qué. Y decía, ah, pues sí, tiene un despacho. Pero nunca me imaginaba... Nunca me imaginé que sería un sitio así, muy retro, abierto, que daba muy buen rollo porque el edificio donde rodamos era maravilloso. Maravilloso. Una arquitectura maravillosa y los espacios diáfonos eran enormes y era muy cómodo de trabajar. Pero no me imaginaba esas oficinas así en plan periódico americano de... O Mad Men. O Mad Men, sí, o Clark Kent, el periódico de Clark Kent de Superman. Muy chulo. Yo la parte buena de Victoria. Entonces, aunque hagamos otra de la serie, lo conseguiremos. La trama de Victoria y Cañizares es una trama muy divertida que no aparece en la peli, por ejemplo. Y esta relación, pues... Yo creo que hay que hacer una secuela. Es verdad que Victoria y Cañizares son la misma moneda en dos caras. O sea, pero para mí son la misma moneda. Para mí son el mismo personaje así, en las antípodas, ¿no? Y es verdad que me ha faltado esa cosa porque Cañizares es la única persona capaz de desesperar realmente a Victoria. Y va en serio. Y además lo conseguía. O sea, y era real. Era ya una sensación física de la podría estrangular. Luego Cañizares, por ejemplo, en el rodaje y tal, yo hice... O sea, trabajé mucho el humor y todo eso, pero luego todo eso se ha destilado en el montaje y le han dado un rollo de sueño. O sea, se han quedado como con la parte más tierna del personaje y es como una ensueña. Es un sueño... Todos los personajes tienen algo... Y también a Portugal, en ese sentido, que ayer no se tiene ni relación. Si yo estuviera ahí no hubiera soñado tanto. Bueno, hubiera sido... Más pesadilla. Pero todos los personajes tienen algo como... Están como en un algo irreal, ¿no? Es como una pesadilla, un bucle, un sueño. Y ese personaje, Cañizares, es ya el zoom del amor romántico. Pero es una cosa que tiene el personaje, pero tiene otras facetas. Como dice ella, que si me hubieran dado la trama con ella, dice que yo no hubiera podido desarrollar el romanticismo. No sé por qué. Yo no he dicho eso en ningún momento. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién eres? ¿Y de qué estamos hablando? Pero usted quién es. Porque si quiere bolsa, oiga. Bueno, pues es que no creo que tenga razón. Sinceramente. O sea, me parece que es la única que curra. Porque el único contrapunto que podían buscar en la película para darle esa dualidad era tu capacidad de trabajo contra la capacidad de trabajo del resto. Es que es alucinante, ¿no? Que lo veáis como la villana. Claro, es que cada personaje va a la oficina por una razón distinta. Y quizá Victoria va a currar. Y esto nos sorprende. Y entonces pasa a ser la villana. Y en España sigue sorprendiendo. De que viene esta y se pone a currar. Va a la oficina a currar. Y esto les espera que los demás vayamos a cosas diferentes. Sí. Bueno, pues dime fechas. Claro. Dime fechas a ver si lo encaja con lo demás. Hombre, fue... Teníamos... Yo tenía ganas porque ya se estaba hablando del guión. Bueno, ya te llamaremos. Pasa un año, pasa otro año, pasa una pandemia. Y bueno, ya vendrá. Y entonces cuando viene, ya te lo esperabas. Pero sí que dices, hostia, pues que lo vamos a grabar de verdad. Entonces, con mucha ilusión. Sí, yo pensé, qué difícil, ¿no? Hacer una película de una serie que... Creo que el proyecto ya era muy exigente. Y lo han hecho muy bien. Porque en la serie los guiones eran el potencial máximo. No era Ana Milán. ¿Eh? ¿Eh? No, ni Carlos Chamarro. ¿Ah? No, no. No, no, los guiones eran buenísimos. No, Ana Milán se compromete tanto con el trabajo que fíjate que había guiones muy buenos y en la serie no podíamos desarrollar ese humor que nos proponían los guiones y se iba a su casa cabreada. ¿Qué dices? No he entendido nada. Pero... Pero bien, bien. No, y entonces... Lo que es traerse el personaje a casa, ¿eh? Lo que es traérselo. La exigencia de competir con una serie tan bien construida. Y entonces ellos han... Se han planteado otros retos. Es cine, vamos a hacer humor visual y tal. Y entonces eso está muy bien. Y en cuanto a la pregunta de qué pensaste, la pregunta que has hecho inicialmente, ¿de qué pensaste? Pero, o sea, están dosis mínimas de drogas, ¿eh? O sea, es ilegal. Cuando te llamaron, lo primero que pensé es, ¿tengo el pelo corto? Menos mal que es muy difícil adaptar esto al cine y me va a dar tiempo a que se... A que me crezca. A que se... Tenemos como excepción a Joaquín. Esto es lo primero que pensé. Que llevaba una peluca porque tenía... El pelazo. Tenía un destrozo en la cabeza Joaquín que cuando vino a grabar se tuvo que poner una peluca porque tenía un destrozo. ¿Un destrozo de qué? Un destrozo porque querían probar si le quedaba bien una calva o no sé qué. Entonces él se cortó el pelo y tenía todo esto rapado así mal. Y yo me he dado cuenta de que Joaquín Reyes con esta película se ha convertido en un dandy, en un señor guay. No, no. No es la dosis de... Siempre ha sido muy elegante. Pero yo creo que a hacer esta película le ha embellecido a Joaquín Reyes. No, Joaquín... Se ha dado cuenta de que tenía los ojos azules. Como comentábamos antes que realmente nos hemos hecho más atractivos con el tiempo. Eso es algo bonito también. Eso también es el reflejo de vivir la vida en presente absoluto. El poder de la hora. Qué importante esto, ¿eh? Sí, sí. En el planeta de los simios, ¿qué deben? ¿Aní del hombre? ¿Alguien en este momento? No, 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 no. No, 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 no! ¡Gracias!